hola qué tal amigos de youtube bienvenidos les saluda real forever señores vamos a estar hablando de lo que ya es la colaboración de fortnite con movistar tal y cual como escuchen así que quédate hasta el final de este vídeo para que te entere de lo más y lo menos que tiene esto de la colaboración de fortnite con movistar vamos con la intro y continuamos con el vídeo tal y cual como ven señores movistar y epigame se alían para facilitar las compras en el juego a través de la factura bueno las personas que sean clientes de movistar pues tendrán su cierta ventaja al momento de comprar dentro de fortnite o podrán hacer sus compras mediante la facturación que tengan con movistar dentro del juego pues bueno eso tal y cual como lo menciona en este apartado solamente los clientes de movistar en españa pendiente de eso solamente la persona que estén estén en españa a poder disfrutar de esto o beneficiarse si tienen o son clientes de movistar señores le estaré dejando el link directamente a esta página para que vayan y se enteren tal y cual si tengan toda la información exacta ya que esto por el momento solamente está disponible en españa si más adelante ella pues como nos informan esto estará haciendo habilitado en otros países lo cual pues vendría bien no sé ya qué le parecerá a los demás pero este es el trailer de movistar y fortnite como dice échate con fortnite en movistar consigue tus pases de batalla en lo que al parecer también van a poder comprar skin pases de batalla recargar sus pavos si está bien chulo esto de esta información en tu factura no sé yo ya hay que vendrá haciendo si alguien vive en españa y puede utilizar esto pues agradecería que me haga un comentario en este mismo vídeo estaría bien agradecido para informarnos un poquito más si disponible en el juego o sea ya está disponible esto para las personas que sean de movistar o sea que sean clientes de movistar y esto está disponible en el juego señores si la colaboración de movistar conforme informe con movistar no sé exactamente pero bueno esto ya está funcionando y solamente está disponible en españa por lo cual ya más adelante estará activo en otros países no sé ya exactamente pero está bien chulo bien chulo esto que forma empiece a darle otra forma de la persona poder adquirir su pavo ya que muchos no le gustan vincular su cuenta de compra o su tarjeta con lo que pues son otras tiendas de compra para comprar pues como ya saben algunos que se compran tarjeta para la play para comprar pavo y todo eso pues ya sería una forma más fácil y accesible para poder adquirir esos pavos así que señores lo dejo con este pequeño gameplay que pues me saqué junto a dylan desi y tío yoyo un saludo para ellos buenos amigos así que señores nos vemos y hasta la próxima y 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